Continuamos en La Explanada y es la ocasión de hablar de nuestro transporte público y de una grandísima noticia para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que se van a poder beneficiar de una nueva oferta para poder disfrutar en este caso de los autobuses así que vamos a charlar con José Ramón González, bienvenido. Muchas gracias. Concejal de nuestro ayuntamiento que hoy tiene pues que presentarnos aquí obviamente esta noticia de la que todo el mundo habla y es el nuevo bono del autobús, ¿no? Pues sí, es el bono 30 que es un bono para 30 días con una tarifa plana de 40 euros para viajes ilimitados. Sobre todo hay dos cuestiones importantes que destacar, que uno es para, hasta ahora había bono Llobe, había bono hasta 30 años, había varios bonos pero no había ningún bono que cubriera la edad de 30 a 65 años porque claro, 65 pensionistas ya tiene el bono oro, con lo cual había una parte muy importante de la población que no estaba cubierta. Bueno, pues con esta, con este bono que hemos puesto en marcha está ya toda la población de Alicante cubierta en cuanto a bono que subvenciona en una parte importante el ayuntamiento de Alicante. Vamos a ver, hay que explicar que este bono, para sacar este bono tienes que estar empadronado al menos un año en el ayuntamiento de Alicante, eso es una cosa. Otra cuestión es que este bono está sobre todo dirigido para aquellas personas que utilizan el autobús más de dos veces. Es importante decirlo porque si por ejemplo, hoy en día con un bono 30, un bono 10, bono bus que había, pues ahora 0,87 céntimos el viaje, pues nada más con que lo hagas dos viajes ya sale uno setenta y tantos, un euro setenta y tantos céntimos. Con este bono, fijaros, la persona que trabaja en la parte norte de Alicante, que baja al centro a trabajar a un comercio, que sube a comer, que vuelve a bajar al centro y que ya sube a su casa a cenar y a descansar, pues le salía 0,20 y tantos céntimos el viaje. Eso es importante decirlo, igual que sirve para el TRAN también, para aquellos que vivan en la Playa de San Juan o en el Cabo de las Huertas o en la zona del Golf. Con lo cual ahí hemos cubierto, como he dicho, una parte importante, el desembolso que el ayuntamiento va a hacer es de un millón ciento treinta y tres mil euros para cubrir la parte que subvenciona el ayuntamiento. Con lo cual es un desembolso importante el que se hace. Yo animo además a que se utilice este bono, como digo, será efectivo, los treinta días es a partir del, tú lo puedes comprar hoy, lo tienes ahí, no lo utilizas, nada. Ay, no corre el tiempo. No, corre el tiempo. Corre a partir del primer momento que tú lo utilices. A partir de ese momento tienes treinta días, ¿vale? Cuando se termina lo vuelves a recargar y tienes otros treinta días. Pero ya digo que es un bono que va a servir mucho para aquella gente que lo utiliza habitualmente. Con esto además lo que queremos es animar a los ciudadanos a utilizar el transporte público. A que utilicen menos el coche privado y utilicen más el transporte público porque les va a salir bastante rentable económicamente. Fíjate que yo soy una de esas personas que pese a usar el autobús casi a diario, todavía no me he hecho con ningún bono. Y no es un caso tan extraño porque lo estuve comentando con los compañeros de Vectalia y me dijeron que un porcentaje bastante alto de personas, pese a usar el autobús con cierta frecuencia, no acababan de dar el paso de coger un bono. No, porque a veces, pues, bueno, pues el trabajo, el tiempo, tal, cada uno tiene un motivo, ¿no? Aquí vamos a dar la facilidad que se puede adquirir a través de la página web, telemáticamente y en la presencia física de aquellas oficinas del TAN donde están habitualmente los otros bonos. Es importante decir, efectivamente, se puede recargar en cualquier punto habitual que hay. Es importante decir también que el bono será efectivo desde el martes, a partir del martes pasado, que fue día 5, pues digamos que tiene que pasar un mes, o sea, el 5 de marzo estará ya activo y a disposición de los alicantinos porque, lógicamente, nosotros lo hemos aprobado en Junta de Gobierno y ahora tiene que pasar un proceso administrativo y, además, a que Masatusa elabore los carnés, con lo cual, digamos que el 5 de marzo estará ya en pleno funcionamiento y los ciudadanos alicantinos lo podrán adquirir. Y pese a que esté, digamos, primordialmente destinado a esa franja de edad que comentabas de los 30 años a los 70 años, ¿lo puede utilizar cualquiera alicantino? ¿Lo puede utilizar cualquiera? ¿Cualquiera alicantino. ¿Tienes 20 años? No, no, cualquier alicantino, ya digo que, hombre, lo que pasa es que los bonos que hay actualmente para los jóvenes son de 15 euros y entonces, a lo mejor no les interesa, pero había una parte importante de la población desprotegida, que son los de 30 a 65 años que no tenían ninguna capacidad, tenían el bonobus este de 10 veajes que salía hace el 87, pero ya digo que ahora mismo te sale la cantidad con que lo uses 4 veces al día o a lo mejor habrá días que lo utilices 3, pero otra vez lo utilizarás 6, yo que sé, porque esto no es para días laborales, es para todo, 30 días, periodo de 30 días, 24 horas, 30 días, lo uses donde lo uses y como lo uses. Es personal e intransferible, eso sí, como cualquier otro bono, lógicamente, pero bueno, yo creo que los alicantinos en cuanto lo conozcan y se habitúen, pues yo creo que lo adquirirán rápidamente y además para eso hemos hecho la inversión también desde el ayuntamiento. Y se puede conseguir, hemos dicho, la página web del ayuntamiento. Sí, de alicante.es, ahí se puede conseguir y también en las oficinas del TAM. Correcto, pues vamos a estar pendientes de esa fecha en la que podamos conseguirlo, ya queda muy poquito, gracias José Ramón por haber venido. Nada, a vosotros. Por habernos traído, oye, qué buenas noticias nos traes casi siempre. Bueno, bien, bueno. Bueno, eso está muy bien, que nos podamos beneficiar de los servicios que nos ofrece, en este caso el transporte público. Para eso estamos. Muy bien, vamos a continuar y además continuamos hablando del ayuntamiento de Alicante, pero en este caso del área de cultura con María Dolores Padilla, será dentro de una breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!